Mis queridos Ouyitis Amigos, esta semana la estamos iniciando super bien Y les traigo una dinámica bastante interesante Les voy a regalar un cupón de 200 dólares en esto que es Y lo que tienen que hacer es seguir la cuenta de esto que es Aquí estamos muriendo en la barranca Nos llegamos al puente, lo logramos Por acá están los alemanes conociendo Lo logré Y por fin a descansar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!